Bueno, por lo menos hicieron algo productivo y lo liberaron, porque así como es Jeffrey, yo imaginaba que iba a hacer una cepa de garrobo, ¿verdad? Para descansar todo el fin de semana, así que felicidades al compañero. Algo bueno hizo. Y ya que estamos hablando de cosas buenas, lo que todo el mundo, y literal, todo el mundo se ha estado preguntando, bueno, a mí me han preguntado, ni se imaginan. O sea, hay cosas que nunca se me hubieran pasado por la mente, pero las preguntaban. Y es sobre Francia Orellana, que sí, señores, sigue trabajando en HCH, sí, señores, sigue siendo nuestra compañera, y sí la van a seguir viendo en el meridiano y en que iba la vida. Y bienvenidísima, Francia. Para gloria de Dios, así va a ser. Gracias. Y bueno, yo estoy aquí para que usted me pregunte todo lo que usted quiera saber, porque le voy a decir algo, me escribieron, y yo quiero agradecerle a todas las personas que me escribieron, porque créanme que se me dio agua. Se metió el agua, se metió el agua. No, es que está muy buena la plática. No, yo tengo que preguntar, mi amor, yo quiero ver cómo está la habitación aquí. Vamos a ir en orden. Vamos en orden. ¿Yo puedo preguntar? Claro, claro. Sí, pero se metió el agua. Pero yo creo que ni debería. No, no, se metió. Voy a preguntar algo yo. Tú viste bastantes síntomas. Espera, es que no sabía de qué voy a hablar. Ni te metas. Bueno, primero, antes que nada, Nayib, quiero empezar diciéndole a la gente una cosa. ¿Qué? No estoy embarazada, porque esa fue la pregunta que más me hacían. Ah, es que está retirada porque tiene embarazo de alto riesgo. No, no tengo embarazo de alto riesgo, ni estoy embarazada. No hay pancita, no hay nada. No, pues si pancita, ay, pero de comer. Ahora, la pregunta del millón, porque mucha gente decía, y ponía tan dudoso. ¿Prancita, Rayana, tuvo COVID? Bueno, aquí viene la historia. Porque todo el mundo decía que la discriminan, que la, bueno, la gente realmente se regó porque decían, si ya tiene COVID, pero que, porque viven en una colonia piqui, la discriminaban, entonces no quería que la gente dijera. Pero tú dices sí o no. Entonces queremos saber, ¿tú sí o no? Déjenme contar la historia, déjenme contar la historia. Ok, termino un día acá. A nosotros nos mandan a hacer pruebas. Aquí en el canal, pues son una empresa totalmente responsable y por eso estoy agradecida, pues en primer lugar con Dios. Y en segundo lugar, pues con mi familia de HCH. Porque acá a las personas que han presentado síntomas le han mandado a hacer su prueba, ya sea una prueba en sangre o una prueba PCR, que es el famoso hisopado. En mi caso, pues hubo un grupo de colaboradores que nos mandaron a hacer una prueba PCR un día jueves. Yo seguí trabajando normal y el día lunes, cuando yo estaba aquí en la revista, recuerdo que todavía estaba laburando el abogado Pablo Gerardo Matamoros, que en paz descanse. Todavía siento tristeza porque ese día por última vez le dije adiós, porque siempre al salir de la revista le decía adiós. Pues iba saliendo de la revista cuando me llama mi mamá y me dice que tengo a mi bebé con una fuerte diarrea. Yo me voy a la carrera, le digo a mi jefa acá, me tengo que ir, Pati, porque mi hija está mal. Voy manejando, voy a recoger a mi hija a la casa, la recojo y cuando voy camino al hospital, voy manejando a la carrera porque mi bebé iba mal. Recibo una llamada donde me dicen, Francis, su prueba PCR dio positivo. Les quiero decirles algo y con esto quiero arrancar. Y es que la gente, cuando recibe la noticia de que es positiva, inmediatamente entra en shock. Y eso no debe pasar. Uno entra en shock desde que recibe esa noticia. Yo iba camino al hospital, yo ya no tenía alternativa de regresarme a mi casa porque me interesaba primero la salud de mi hija. O sea, yo llamo a mi esposo y le digo, tengo una emergencia, llégate al hospital. Llegamos al hospital, le di a la bebé porque yo me sentía, o sea, estaba helada, no sabía cómo reaccionar. La primera que llamé fue a mi jefa acá y le dije, pero ¿qué hago? Tengo a mi hija en mis brazos, no sé qué hacer, ¿qué hago? Me dice, tranquila, anda su mascarilla, me puse unos guantes, me puse un montón de cosas que andaba en el carro, una careta y todo. Me bajé al hospital con mi esposo, sin embargo, le di la bebé a él, decidí esperar en el carro. Y mi preocupación en ese momento es que mi bebé pudiera estar enferma porque tenía una diarrea y hoy había escuchado que a los bebés lo que les da es una diarrea. Pues para no hacerles larga esa historia, ese fue el día que yo recibí una llamada. El examen nunca lo vi porque el examen es de un laboratorio público. Entonces cuesta que entreguen esos exámenes. En realidad yo salí en un listado, pero yo me sentía bien. Pero para que ustedes vean cómo esta enfermedad está matando psicológicamente a las personas. La gente desde que le dicen que es positivo se bloquea y eso no tiene que pasar. Si usted es una persona sintomática o si es una persona que no tiene ningún síntoma, no tiene por qué tener miedo. Corazón, solo con el hecho de que te digan o que vayas a hacerte la prueba, ya vas bastante mal. Exacto. Y cabe mencionar de que Francis era la persona que más se protegía. Así es. Mira, yo te voy a decir algo que también he rechazado y es que por eso en mis redes sociales yo decidí, porque es una decisión muy personal, nunca publicar estoy positiva de COVID-19. Para mí esa enfermedad y quizás muchos van a decir que estoy loca, ese día yo se la entregué a Dios. Ese día con mi familia doblamos rodillas y decidimos que se lo entregamos a Dios. Y yo quiero decirle a la gente que está en la casa que sí hay miedo porque hay miedo de ir a dar a un hospital. Sí hay miedo porque hay miedo que a usted le vaya a faltar oxígeno. Hay miedo porque usted piensa que se va a morir. Hay miedo porque usted piensa que va a contagiar a su papá, a su mamá, a sus hijos. Y hay miedo en la población hondureña. Solo hay una persona aquí en Honduras que dijo que no sentía miedo y ahí todos sentimos miedo. Pero ¿cuál es el mensaje que yo quiero decirles a ustedes? Que a nosotros Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y en el momento que usted reciba un resultado positivo, entréguele esa carga a Dios. Doblamos rodillas junto a mi papá, junto a mi mamá, junto a mis hermanos, junto a mis hijas. Y de inmediato yo sentí como sudé, sudé una cosa que nunca me había pasado y yo sentí que estaba sana. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en mi cuerpo y pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Estuve aislada dos semanas sin ningún síntoma porque no les puedo mentir. A mí la gente me preguntaba que cómo estaba y yo no tenía más que decirles que estaba bien porque en realidad estuve bien durante dos semanas. O sea que los TikToks eran reales. Y cuando yo hacía TikTok, fíjate que lo hacía porque estaba encerrada en un cuarto, Anaín. Y la verdad es que la gente te quiere ver conectada a oxígeno o te quiere ver con una cosa en las venas, no sé con qué. Pero la gente no toda se enferma de la misma manera. Cada cuerpo reacciona diferente. Yo he sido una persona que hago ejercicio y probablemente eso me ayudó. Nunca me sentí mal de salud del todo. Hasta que cuando pasan más de casi tres semanas, yo ya venía a reincorporarme a mis labores. Entonces, salí de mi casa. Por cierto, que la gente me decía que vive en una colonia de dinero. Si usted considera que la Kennedy es de dinero, la Kennedy es una colonia popular, ahí viven mis papás. Y la gente me decía, es que la discriminan porque es una colonia piqui. No, yo estuve en mi casa con mis papás. Salí dos veces porque me tocó ir a laboratorios a hacerme exámenes. ¿Te discriminaron? Y entonces, cuando salí de mi casa en una de esas, vi un vecino como asomándose. Y yo quiero decirles algo. Basta, por favor. Basta de la discriminación. Las personas que están positivas de COVID-19, hoy puede ser otra persona. Mañana puede ser usted. No sea cruel con su vecino. Es más, yo les voy a decir algo que sigo pensando. Al sol de hoy, cada vez que usted llega a una farmacia y a usted le toman la temperatura, yo siento, a cualquier lugar que usted llegue y le tome la temperatura, que desde ahí ya hay, de cierta manera, una barrera. Porque uno, ¿y qué pasa si anda prendido en fiebre y quizás no es COVID? O sea, hay infecciones estomacales que le dan a usted fiebre. Entonces, desde ahí, ya usted no sabe. Hay gente que no tiene cómo ir a una farmacia, que no tiene cómo circular. A mí me tocaba esperar medicina, pedir a domicilio y se tardan un montón de tiempo algunas farmacias. Entonces, realmente, es bien triste desde el otro lado, donde está la persona positiva. No todo mundo tiene cómo aislarse en un cuarto. Esa no es la realidad. O sea, la realidad es que aquí vivimos en casas pequeñas y no hay posibilidad de que la gente se pueda aislar. Entonces, bueno, después de eso... Pero y te voy a recalcar que a este punto, todos somos sospechosos de COVID. Absolutamente todos. Y ocurre, y te voy a contar algo, y esto también se lo quiero decir a la gente. Les voy a decir, ese fue el único examen que yo tuve positivo porque de ahí todos los demás me salieron negativos. O sea, yo todas mis pruebas de sangre fueron siempre negativas. Mis hemogramas estaban nítidos. Hasta como 20 días después, a mí me empezó a dar una gripe y me empezó a dar como algo en la garganta. Estuve en tratamiento con la neumóloga. ¿Qué fue cuando ya regresaba? Entonces, para que vean ustedes y presten atención que es necesario que ustedes no se descuiden. Yo tuve esa recaída, nunca tuve un síntoma, hasta cuando ya regreso yo. Regresé un día, de hecho, aquí a trabajar porque ya me notificaron que estaba todo bien, que era negativa. Como siempre me habían salido los exámenes negativos, yo ya me presentaba a trabajar. Y ese día, en la noche, empecé a tener gripe, empecé a sentir que no podía tragar. Entonces, empecé a sentir un montón de malestares que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero si han pasado tantos días ya. Entonces, el mensaje es que la gente no se descuide. El mensaje es que la gente entienda que esto es una enfermedad, que no sabemos de qué manera nos podemos contagiar. Yo no puedo decir que fue aquí en el canal, no puedo decir que fue en el supermercado, porque en realidad nadie lo sabe. Nadie puede saber con certeza a dónde se enferma. Entonces, lo importante es que seamos empáticos, que tengamos simpatía con la gente, que si podemos ayudar a un amigo que está atravesando por este momento tan duro. ¿Y usted qué me está viendo ahí en casa? Si usted está positivo, si no tiene donde aislarse, usted entréguele esto a Dios. No le quiero decir con esto que no va a tomar medicina, porque no puedo ser irresponsable. Usted tiene que tomar su tratamiento, sus medicinas al pie de la letra, pero también tiene que depositar esa confianza en Dios y no dejar que los síntomas avancen, porque probablemente esa es la causa de tanta muerte que la gente llega demasiado tarde a recibir consultas. Sin duda alguna, vamos a tener muchísimo más tiempo para que Franci nos vaya contando detalles. Gracias por aclarar, porque definitivamente muchos medios de comunicación, yo me di cuenta que hasta trabajo le estaban ofreciendo en otros lados, porque pensaban que ya no laboraba. Entonces, aquí nos dio la exclusiva y ya saben. ¡Francis! ¡Francis! ¡Francis!